Tren Maya, reporte de avances. Semana 25 de 157. En el tramo 1, avanzamos con los trabajos de terracería y proseguimos con la construcción de obras de drenaje transversal. En el tramo 2, trabajamos en la adquisición de los últimos kilómetros de vía y continuamos con las actividades de desmontaje, desmonte y corte. En el tramo 3, progresamos en la dictaminación y acompañamiento arqueológico en colaboración con el INAH. En el tramo 4, continuamos con los trabajos de terracería, subrasante, corte, terraplén y demolición de carpeta. El área Maya no es uniforme, es una macroregión con diferentes particularidades geográficas e históricas. Por eso, los trabajos arqueológicos tienen un enfoque de investigación regional para entender cómo se configuran los diferentes territorios mayas. Actualmente están involucrados 26 investigadores de base del INAH, cuyas tareas van de coordinar hasta generar información, trabajo en gabinete y actividades en campo. El proceso de excavación es el siguiente. Reconocimiento de superficie para saber cómo vivieron los grupos humanos y cómo se distribuyen en el espacio. Elección de áreas para excavar a partir de los restos de cultura material encontrados. Implementación de técnicas de excavación y conservación para entender la secuencia de ocupación de cada estructura, así como registrar y preservar los elementos encontrados. Esto nos ayuda a saber cómo se ha ido modificando la manera de habitar el espacio en un área específica. Cuando empezaron a poblarse, cómo se transformó y hasta cuándo estuvo habitado. Hasta ahora solo se han encontrado estructuras de carácter habitacional. Gracias al Tren Maya profundizamos nuestro conocimiento de la cultura Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!